El mal tiempo no frenó en esta jornada deportiva, porque tanto la escuela de handball como la escuela de atletismo municipal hoy estuvieron aquí, están hasta el mediodía, disfrutando del deporte. Gustavo Tollo Ferreira, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a vos, a toda la audiencia, Mateo. Sí, realmente Matías, nos hemos propuesto las dos escuelas juntarnos hoy en el polideportivo con el objetivo de seguir fomentando tanto el atletismo como el handball, dos deportes muy importantes que en nuestra ciudad también tienen su desarrollo y que pasan por la municipalidad. Así que tenemos un nutrido grupo de niños muy entusiasmados, a todo niño le gusta jugar, sea el deporte que sea, le gusta jugar, así que bueno, el tiempo nos está apurando un poquito, así que vamos a terminar al mediodía, le vamos a dar un refrigerio, un alfajorcito, unos caramelos. Y bueno, estamos cumpliendo con una de las metas que es fomentar estos dos deportes dentro de lo que es la esfera municipal. Bueno, vemos que los chicos le ponen todo, que les gusta, que lo disfrutan, y son dos actividades que se está trabajando mucho aquí a través de la dirección de deportes. Sí, sí, porque fíjate, el caso del handball y el atletismo son dos deportes que están dentro del programa de deporte educativo. Deporte educativo que pasa por las escuelas públicas, en este caso el atletismo se está desarrollando en la escuela San Martín, hoy tenemos la visita también del Deportivo Libertad, que convoca a todos los chicos de aquel populoso barrio y que están trabajando en el atletismo. Y en el caso del handball, que también en la escuela Gobernador Díaz, el profesor Ian Culazo lo está desarrollando con chicos de quinto y sexto grado. Entonces, que es la cantera, ¿no? Esta famosa cantera de niños donde haciendo deporte se da, o comenzando a aprender lo básico, es muy probable que después sigan en esta vida del deporte. Y tenemos que meter estas cosas nosotros porque el deporte sigue siendo la herramienta, creo yo, necesaria e imprescindible para el desarrollo integral de los chicos, ¿no? Vemos muchos chicos acá participando, pero no quita que puedan sumarse más, ¿no? Sí, sí, el objetivo nuestro es siempre las puertas abiertas a aquel que quiera participar. A los papás les pedimos que por ahí los chicos nos encuentran otro deporte o tema de horario, Matías, que está muy difícil el tema de horario. Y por ahí tienen tiempo libre, justo los días que damos handball o atletismo, vienen y hacen, hay chicos que vienen a los dos deportes, ¿cierto lo que te digo? Hacen una clase de handball y un atletismo porque no tienen otros horarios. Bienvenido sea, el asunto es hacer algo. Seguro que sí. Bueno, Toyo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y recorrer a los papás que son actividades netamente gratuitas. No se pagan cuotas porque el objetivo nuestro es justamente convocar a los niños a que vengan y hagan deporte y que la parte económica no sea impedimento para que puedan hacerlo. Sí, aparte, bueno, seguramente debe haber algunos encuentros. Bueno, el de hoy justamente es un encuentro donde participan otros chicos. Exactamente, y hablando de encuentros, ya tenemos programado un encuentro de mini handball en General Deza. Así que si Dios quiere, el domingo 26 de mayo, un grupo de niños de acá de la municipalidad, nos vamos a General Deza para jugar al handball. ¿Desde qué edad para venir? 9 a 12 años. De 9 a 12. Que coincide siempre con cuarto a sexto grado de la escolaridad primaria. Perfecto. Gracias, Toyo. Gracias a vos. Mateo, Mateo.